¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el África y Perú y Ecuador me escucharán En Chile, en Santo Domingo, mi guaguanco bailarán Y quiero que mi voz suba hasta mi patria llegar Mi bella y hermosa cuba Ahí va mi guaguanco Ahí va mi guaguanco, pa'l mundo entero Pita Juanito para el mundo entero, por favor Ahí va mi guaguanco, pa'l mundo entero Ahí va mi guaguanco, pa'l mundo entero Ahí va mi guaguanco, pa'l mundo entero Pero pa'l mundo entero, señores Es este rico guaguanco, es este rico guaguanco, sabroso Ahí va mi guaguanco, pa'l mundo entero Ay, por eso yo digo lo que yo pienso Mi guaguanco, lo dedico con sentimiento Ahí va mi guaguanco, lo dedico con sentimiento Ahí va mi guaguanco, pa'l mundo entero A Venezuela, a Puerto Rico, señores Y también mi guaguanco, pa' los chilenos Ahí va mi guaguanco, pa'l mundo entero Ahí va mi guaguanco, pa'l mundo entero Soy diáfano, señores So, 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 buenos días Por eso de Feliz jueves Mi guaguanco Feliz jueves A mi Ladies and gentlemen Pa'l mundo entero Milagro, Pachuquita la Bella De milagro De mi pueblo Saludos Quiero expresar Para Diego Para Juanito de Rumba Caliente Para Luisa Galván Pachuquita la Bella Buenos días Se diviertan A mis amigos del barrio Rumberos Ahí va mi guaguanco De nada más y nada menos Que soy diáfano El que Está para el chacharraco Escúchalo Buenos días mi carnal Saludos desde Pueblita la Bella Buenos días Ahí va mi guaguanco Pal mundo entero Buenos días Pachuquita la Bella Muy buenos días No me olvide de los dominicanos Oiga mi guaguanco Rico Ahí está para Carlos Andrés Venga sabroso papá Mi guaguanco Para el mundo entero Ahí va mi guaguanco Pal mundo entero Hay este guaguanco Lo bailan señores Hasta los niños oye Oye con culero Ahí va mi guaguanco Ahí va mi guaguanco Para que baile Para que goce Oiga para el chacharraco Y el guaguanco Panelo también Ahí va mi guaguanco Saludos Pal mundo entero Oye me Eduardo Toca, toca, toca El guaguanco Con tus pongo Es que tú eres buen rumbero Ahí va mi guaguanco Eres de tierras sagradas Pal mundo entero Llegó mi amigo el chato Buenos días chato Pal mundo entero Si Es este rico guaguaguaguaguanco Gozan mi guaguanco En el mundo entero Te lo aseguro mami Que gozan en el mundo entero Ay gozan, gozan, gozan mi guaguanco Gozan mi guaguanco En el mundo entero Porque en el mundo entero Señores Te gustan el guaguanco Pero Gozan mi guaguanco En el mundo entero Los esquimales en el polo norte también Están bailando mi guaguanco Óyelo bien Gozan mi guaguanco En el mundo entero En el mundo entero Oye para Honduras también es mi cantar Para México y todos los demás Gozan mi guaguanco En el mundo entero Quisiera cantarle a todos Pero Pero Por mi madre Que no puedo Bueno, señoras y señores Muy buenos días Vamos a darle la cordial bienvenida A Mario Cascastañeda Y también para Gerardo Martínez Para el Chacarraco